Fue presidente de la República en el momento de mayor incendio y sigue siendo un hombre de consulta para cuando las papas queman. Está en línea el ex presidente de la Nación y ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Dualde. Doctor Dualde, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, encantado y saludable. Igualmente. A ver, doctor, explíqueme qué está pasando. Bueno, es muy difícil, es muy difícil explicar porque es todo confusión. Es todo confusión. Todos sabemos que la vicepresidenta puso al que hoy es presidente y ahora, como muchos, muchos analistas posagiados, bueno, hay un enfrentamiento debido a la derrota. Pero la verdad que la preocupación mía, la preocupación mía, es que mucha gente en la calle, mucha gente en la calle, en distintos sectores, podía generar un enfrentamiento. No entre los que se movilizan en realidad, que no se empachan con mujeres, pero todos debemos saber que en Latinoamérica hay intereses geopolíticos para producir enfrentamientos y una chispa nada más puede generar consecuencias que después es muy difícil de manejar. Por eso, no solamente lo dije públicamente, sino que además le hice saber al presidente que no debía permitir que su gente se movilizara. Y después, bueno, hay que esperar. No me parece que se pueda hacer. Es muy confuso el panorama. Estoy esperando que esto se arregle y, sobre todo, pensar en el futuro. Doctor, yo estaba pensando hacer, y muchos lo pensamos, que la situación, si bien desde el punto de vista de nuestras finanzas públicas no es similar a la del 2001, es cierto que desde el punto de vista de la institucionalidad es bastante preocupante el nivel de ruptura y el nivel de comportamiento que tienen algunos sectores, digamos, bailando en el Titanic, digamos. La pregunta, usted hace... Yo me reí en aquel momento, como mucha gente se rió. Usted dijo hace más o menos siete meses, dijo ojalá lleguemos a las elecciones, no va a haber elecciones, ojalá lleguemos a las elecciones, y admitió que veía un horizonte muy negro. ¿Usted por qué lo dijo en su momento? Bueno, en realidad es un error lo que dije, y uno está aprendiendo permanentemente, ¿no? Hasta la última etapa de su vida, el hombre tiene oportunidades de aprender, y yo aprendí. Tenía mucho miedo, mucho miedo, porque la pasé muy mal contra la dictadura, pero muy, muy mal. Salvé, salvó a mi familia dos veces, gracias a una vez al gobernador de la provincia. Bueno, no contar eso, pero de todas maneras yo tenía miedo. ¿Por qué digo que se aprende? Me pide un hombre que fue diputado nacional, y viene a mi ciudadano, y me dice, Eduardo, estás equivocado. Eduardo, estás equivocado. No puede haber golpe de Estado. ¿Por qué no puede haberle vivo? Y lo que me contestó, me di cuenta inmediatamente que tenía razón. En primer lugar, nadie va a prestarle un peso a una dictadura militar, o sea, eso es lo del siglo pasado. Y con esa expresión sola, se... ¡Pum! Me iluminó. Sí. Tenía razón. Y por eso es que, bueno, uno tiene que seguir atendiendo. A mí la verdad es que, siete golpes de Estado no pueden haber, no deben haber y no pueden haber. Pero sí le temo al otro, ¿no? Porque ha pasado, ha pasado a un país latinoamericano recientemente, que gente de afuera, o sea, interés de políticos internacionales, son gente propicia a nuestro entendimiento, porque se termina la meta, es muy difícil pararlo. De todas maneras, no me gusta hablar del presente, me gusta hablar del futuro, porque la única salida que tenemos, una sola, es la que logramos en el 2002, y que logramos con la conciencia en estos 20 o por 8 años, es juntarnos, juntarnos, hay que caparle a la matemática del egoísmo, juntarnos, con Alfonsín, 50 y 50, arreglamos, con la nada. Yo hubiera ganado bien esto. Bueno, ¿sabes lo que es? Tener 70 diputados nacionales, pensando y haciendo lo mismo, es muy fácil gobernar así. No fue tan fácil en el 2002, porque si bien estábamos todos, en ese momento, exigí que me apoyaran todos los partidos políticos, y prácticamente me apoyaron el 90% de los partidos políticos. Pero no alcanzaba, no alcanzaba. El grito de guerra de la gente, de que se vayan todos, que también me incluía a mí. Por lo tanto, desde el día que asumí, planteé la necesidad, la ciudadanía decidiera las cosas. ¿Cómo es eso que lo decida la ciudadanía? Es fácil. Hablamos en el diálogo argentino, ahí estaban los representantes de menos del campo, de la industria, del convencio, de los judilados, de los piqueteos, estaban todos. Bajo la violencia, pero están sus ámbitos físicos y espirituales. Entonces yo le decía a la gente, hablaba tres veces por semana, por el medio, tres veces hablando con el presidente, se llamaba, y yo decía, yo no voy a tomar decisiones, lo van a tomar ustedes, porque ustedes están reunidos, la ciudadanía está en el diálogo argentino. Bueno, así fuimos saliendo, es decir, hay que juntarse. A mí nunca me tocó gobernar con menos del 90% de los partidos que habían participado en las elecciones, tanto en el municipio por dos veces, tanto en el gobierno provincial por dos veces, y tanto en lo nacional, cuando me tocó. Eso es lo que hay que hacer. Es muy sencillo. Entonces las cosas se ven fáciles, porque Argentina no tiene problema de deuda, como dicen. Ven mal, no entienden, no entendían en el 2001, y yo les decía un señor, les están haciendo un maremoto en una palancana. ¿Saben qué digo hoy? Están haciendo un maremoto en una pelotincho. Argentina no es lo que deben decir, lo que no produce, lo que no produce. ¿Y cómo es que no produce? Y no produce. Tenemos una cordillera preñada de materiales muy importantes, de riquezas muy importantes. Bueno, Chile saca tres veces más en miles de millones de dólares que nosotros. Un Atlántico Sur, con los únicos lugares de peces acumulados del Atlántico, vienen de 10.000 kilómetros a buscar los peces, los peces. Y nosotros se mueren de viejos. La superficie nuestra es extraordinaria, hablando de la tierra, lo siento, solamente una parte de Brasil y Estados Unidos tienen una característica similar. Bueno, realmente, sí, claro, sí. Disculpe que lo interrumpa, coincidimos, creo que coincidimos en la necesidad de unificar, de tirar todos para el mismo lado, pero acá lo que no coincide es que no lo vemos fácil, o sea, porque acá los que se están peleando son papá y mamá, y en vez de estar unificando fuerzas y ponerse de acuerdo, al contrario, siguen tirando más leña al fuego, porque ayer a través de las redes sociales volvieron a mostrar sus diferencias, o sea, uno está pidiendo unidad cuando el enfrentamiento está entre el presidente y la vice. Claro, pero yo no estoy hablando que eso se puede hacer hoy, ¿eh? No. ¿Pero no lo estaríamos necesitando ya, doctor? Lo estamos necesitando ya. No, 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 en realidad el tema es el futuro, no es hoy, el tema es el futuro, que el problema existe, obviamente, y si fuera fácil ya está resuelto, pero estamos trabajando prácticamente con los partidos más importantes, trabajando para hacer un gran pacto, una gran salición, un gran pacto al 2023, y bueno, eso se va a dar afuera, pero estamos, inclusive, tenemos, este, vamos a ir a, a Chile con el presidente, la UCR, porque los chilenos son los campeones de avanzar sin actos disruptivos, y bueno, tenemos que aprender de ellos, ellos ahora han perdido la elección, digo, el gobierno, pero cuando hablo con Ricardo Dolaro, le digo, sería gente, los chilenos son chilenos, entonces, dice, ya estamos hablando con ellos, cuando vengan, se los vamos a presentar, sabemos que nuestro país, hay una gran desigualdad, ahora vamos por ella, ahora vamos por ella, eso es, pensar en el futuro, en el futuro, mientras la Unión Europea se reúne en, en este, hace dos meses, en Portugal, y decirles que todos los países tengan un estero en el futuro, nosotros seguimos peleándonos por el presente del pasado. La última, doctor, ¿qué haría usted en el lugar del presidente Alberto Fernández, después de la carta de la presidenta? Bueno, haría lo que tenía que haber hecho al principio, con 11 ministros sobran, 11 ministros sobran, le pediría a todas las fuerzas políticas, hay un compromiso ético de 6, 7 puntos, el primero que no me voy a presentar en la próxima elección, y el segundo, con todos juntos, repartir el ministerio, con gente muy capacitada, no se puede aprender a la función pública, y tal vez después, lo mejor posible. ¿Usted cree que la vicepresidenta debería renunciar? No, no, eso no, no sé, la verdad que, la verdad que no sé, no creo, no, no, no creo, lo que sí creo es que es cargar toda la culpa del presidente, que es bastante costable, pero no es, no es el culpable de todo lo que ha pasado. Doctor, nadie le echó la culpa a usted en esta oportunidad. No, tengo suerte, tengo suerte. Dualde, gracias por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias.